me ha acompañado mi esposa y mi compañero del ministerio Blinder, mi primer hijo, era mi primera producción, ustedes saben, es posible que cuando vuelva haya otra producción todavía, no estamos grabando ni estamos en el estudio todavía, no se preocupe, esa es la familia que el señor me ha dado, hoy me ha tocado un tema muy interesante, yo felicito a los organizadores de este evento, la iglesia, el pastor, porque lamentablemente estos temas a veces no se hablan, no se andan hablando y es el pan nuestro de cada día, hoy vamos a hablar de las emociones y ese camino, verdad, de la cruzad, noviazgo, matrimonio, cómo nosotros mantener esas emociones como creyentes que somos, proverbio 4.23, un solo verso lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, puede sentarse, queremos la oración que hizo el ministro, le presentó delante del Señor, hablar del manejo de las emociones en el amor cristiano, nos da una vertiente muy importante y es la palabra cristiano. estamos en un tiempo donde lamentablemente la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano cada día más que una línea muy delgada, que lamentablemente la gente no puede diferenciar quién es cristiano y quién no es cristiano. lamentablemente en estos tiempos se está procurando más la manifestación que el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estamos en un tiempo donde se hace necesario que esa palabra cristiano, seguidor de Cristo, que se parezca a Cristo, esté en todo nuestro ser, nuestra arma y también nuestro espíritu. es aquí en ese texto bíblico donde el proverbista nos manda a cuidar nuestro corazón. Y estamos en un tiempo donde yo creo que cuando hablamos de corazón podemos hablar de una parte A y de una parte B. Esa parte A que ahora mismo con estos calores y estos asuntos, todo el mundo quiere estar fresquecito, todo el mundo se ha comprado, haya condicionado, aunque la luz nos permite que lo prendamos, pero ese es otro capítulo. Todo el mundo trata de tener un abaniquito, todo el mundo trata de beberse sus pastillitas, estar ahí. Y eso es bueno que como templo del Espíritu Santo debemos de cuidar el cuerpo. Ahora bien, en esta noche cuando hablamos de corazón es esa parte donde se asientan las emociones, los deseos, la intención, la voluntad y la imaginación. Es importante que nuestro corazón esté conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante guardar el corazón físico para librarnos de enfermedades y situaciones, pero esa parte intangible que no se ve, que guarda lo que son las emociones, los deseos e intenciones, también debemos de cuidar. Y mi intención hoy, en esta conferencia que estaremos disertando, no es lo de al Señor. Hablarle de manera técnica en el área psicológica no es mi intención, pero sí como creyente, hermano y amigo suyo, como nosotros, como creyente, debemos de saber manejar nuestras emociones, no solamente en el amor, sino también en el día a día lo del Señor. Porque aquí dentro es fácil manejar las emociones. Aquí dentro es un cachú decir yo soy cristiano, pero allá afuera, donde hay un mundo que nos hace la guerra, es allí donde se sabe quién es el verdadero cristiano. Siempre digo que si el Señor nos viene a buscar en medio de un servicio, de un domingo, en medio de una actividad como esta, todos nos vamos para el cielo. Si lo digo aquí, ¿cuántos se van con él? Mire, damos mano levantada y dale a luz. Señor, yo me voy contigo, sí. Pero si él viniese en una hora que tú estás en tu casa, estás en el trabajo, estás en la universidad, te pregunto, ¿también te fueras con él? No me respondas, si no estás seguro, déjelo ahí, entre usted y Dios. Gloria al Señor. Es importante este tema de manejo de las emociones dentro del ámbito del amor cristiano porque lamentablemente tenemos grandes pastores, grandes ministros, grandes adoradores, grandes músicos, grandes líderes que hoy su ministerio está en el suelo por no saber manejar sus emociones. Y en el transcurso de este tiempo lo vamos a ver. Permítame definir lo que es emoción o las emociones. Estas son más que respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambio o estímulos que aparecen en nuestro estorno. Por ejemplo, usted va caminando, va cruzando una calle y como mi generación hoy en día anda con algo aquí puesto y fácilmente usted se da cuenta que lo van a tocar cuando alguien le pita. Y usted dice, wow, yo estaba lejos, que estamos pensando en el sarcocho que lo voy a comer mañana, al menos de un día. Wow, yo estamos pensando en la universidad que yo tengo que explique el lunes y que yo no le cuesta la mano a eso. Wow, yo estamos pensando que debo creer eso de adquirir. Y muchas veces andamos modo zombi. Usted saluda a la gente. Dios te bendiga, ministro. Y hay gente que lo apoya a la mano para adelante. Le dicen amén. No es que el pulano se está cotizando, es que el pulano va pensando. Y va lejos. Usted dice, wow, pero el balón como va. El balón siempre me da mi abrazo. No, el balón va lejos. Pensando en los muchachos que se acabó el pan, por la leche. Que hay que pagar, miren, y uno anda en la calle. Y Dios no cuida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es lo que usted se asusta y se espanta. Eso es una emoción. Pero muchas veces Usted que se está viendo la noticia Puede estar viendo una serie O una película Y quizá le llegue una escena Donde usted recuerde un momento Quizá de tristeza Quizá de dolor y es posible Que usted diga wow Ese momento fue difícil Se pone un poquito triste Y así también Quizá si hay cuando son solteros aquí Gloria a Dios No hay solteros Levántela Levántela Y vamos a ver cuándo están comprometidos Tienen sus novias, novios aquí Levántela Levántela El pastor está vinificando El pastor está confirmando La queremos ir arriba ¿Y dónde están los casados? ¿Cómo ven los casados? Nosotros los levantamos con gozo Con alegría Con júbilo Aprende que hagamos batallas En dificultades Nosotros estamos en victoria Demos aplausos a Cristo Aleluya Es posible que los solteros aquí Cuando ve la chica O el chico que le llama la atención Puede estar triste el varón Con esa sonrisa colgaste Mira Caramba Uno se pone como contento Uno puede estar medio No se arregla Se pone bonito Y usted se go Mire cuando usted está aquí adelante Y ve que ese cielo O esa cielo A ver entrando con esa puerta Usted se prende Y dice Usted le pide Que está ahora Sacú No siente como algo diferente Como que el cuerpo Se conecta con el espíritu Y hay algo poderoso ahí Esas son las emociones Que nosotros sentimos Los escritores No se ponen de acuerdo Si son seis Son ocho O demás Pero permítame aquí Destacar las seis emociones básicas Que yo pude encontrar Número uno La alegría Número dos La sorpresa Número tres La tristeza Número cuatro El miedo Número cinco La ira Y número seis El asco Ahora bien Cuando hablamos De mañejo De las emociones Es esa habilidad Para saber Cómo voy a responder Ante esos estímulos Que nos van a recibir Cuando tú Estás en tu casa Estás alabando al Señor Estás en gozo En alegría Pero la vecina Te sube un radio Y te pone Una bachata Te tira el agua Que lavó Al frente de tu casa Es posible Que el viejo hombre Quiera salir Y decirle Ajo, cebolla Cilantro Apio Ajizón Pero es ahí Donde el Espíritu Santo Viene sobre ti Y lo único que te sale Es decir Vecina Dios le bendiga Ese Dios le bendiga Lleva por dentro Si yo te pudiera decir Todo lo que yo quiero decir Pero como yo soy alguien Lavado por la sangre de Cristo Yo me invito a bendecirte Aunque tú me hagas daño ¿Cuánto dicen a mí? Amén Hay gente que le dijeron Reynando Estoy canalizado Cuando la vecina Me ponen de cerrar Y yo lo quebro Para que el Señor lo queme No mi hermano No ore para que el Señor lo queme Y voy a decir ahora Un testimonio Pastor Tenía en frente de mi casa Una vecina Que ponía una bachatica Yo trabajaba En el colmado De la familia Y a las 8 de la mañana Nos desayunábamos Con bachata A las 12 Con bachata Y a las 3 de la tarde Bachata Y hermano Gracias al Señor Que yo prácticamente Nací en el Evangelio Y nunca se me zapó Un gran tal Porque yo no escuchaba nada Porque ya en el subconsciente Estaban ahí Amén Pero que pasó Pasó por mi mente Esa oración Diablo dijo Pero ahora Para que la vecina Se comienda Y yo dije Señor Pero Sé que hay cosas difíciles Pero para ti No hay nada imposible Mesas después Me levanto yo un día Escucho como Están y lao marido Y yo Están y lao marido Bueno Encima parece que está pasando Un proceso Se quiere acercar yo Luego Y ahí pasó A Lily Goodman Ahí pasó A Jesús General Romero Cuando el metido Se convirtió la boya Alaba Entonces ¿Con qué me ha deseado De trabajar Temprano En el formado? Porque yo también Ayuno Ahí trabajando Conectado con el padre Sumérenme ¿Qué sería de mí? Y yo alaba Entonces Si alguien Te está haciendo la guerra Este es el momento De decir Señor La guerra La convertiremos En alabanza Alguien dice Amén Gloria al Señor Es crucial Manejar nuestras emociones De manera bíblica Subra que esto hay De manera bíblica En cada etapa De la vida Para glorificar a Dios Y fortalecer Nuestras relaciones Gloria a Dios Y dentro de las etapas De amor cristiano Permítame Limitarme a tres Número uno Soltería Y proceso de oración Número dos El noviazgo Y número tres Matrimonio ¿Por qué no quiero iniciar Por el tema De la soltería Y el proceso De oración? Porque el proceso De oración Y un buen tiempo De soltería En la presencia Del Señor Nos limita De muchos problemas Tanto en el noviazgo Como en el matrimonio Y lo vamos a ver Más adelante Es esa etapa Donde dice El apóstol Pablo Que tenemos más tiempo Para dedicárselo Al Señor Es allí Que estamos En el retiro De las tres Estamos en los matutinos Amanecemos en la iglesia Vamos a los cultos Fuera los lunes Lo mal de escuela bíblica Lo mierda Lo mierda En el culto De la mi caballero Las invitaciones De la confraternidad Todo estamos ahí Porque hay tiempo De sobra De más Gloria al Señor Ese es el tiempo Que usted debe dedicar Para que el Señor Le ministre Le hable a su mente Y su corazón Cuál es el llamado El ministerio Que le ha hecho Mucha gente Que está Sortero En la iglesia Y no aprovecha El tiempo Para que el Señor Tenga un encuentro Con él Esa etapa De soltería Es buena Porque es allí Donde tenemos Quizá mayor tiempo De tener experiencias Con Dios Luego viene Lo que es la etapa De oración Donde la muchachona El muchacho Se asienta Habla con el cuerpo De líderes Dice Vamos a orar Para ver si Dios está Dentro de su voluntad Está Que tú y yo Formemos una familia Luego pasamos El noviazgo Que lamentablemente Hemos confundido Noviazgo De novio Con panadería Y pensamos Que el noviazgo No da licencia Para nosotros Pecar Porque ya Somos novios Ya No me hable La médica Que fue un sábado Que hay una película Nueva En cinema Aquí la multiplaza No me hable La médica De los lunes Que ya yo tengo Mi muchacha No me hable La médica De ayuno Que yo tengo Que tener cuadritos Para que se haciera Vea De este cuerpo Del Espíritu Santo No me hable La médica Que es jornada De ayuno De oración No Yo te encuentro Para mi familia Lamentablemente Botamos el tiempo De ver esa parte espiritual De la persona Que será tu próximo esposo O tu esposa Y quizá le damos más Deleites Rienda suelta A lo que es la carne Y es por eso Que la alta tasa De divorcios De separaciones El renoviazgo Porque entendemos Que como ya somos novios Tengo licencia Para hacer lo que yo quiero Mucha gente que vi Que se pusieron seria Pero recibo Lo que el señor Le mandó a él Matrimonio La etapa del gozo De la alegría Si es ahí Que luego de pasar Un tiempo Orando al señor Por esa costilla Y rimiendo De la alta del señor Pidiendo oración Por whatsapp Pidiendo oración Por facebook Aquí donde se echa La petición De señor Quiero a mi esposa Señor en lo matutino En los silicios Clamando El señor escucha Y te manda Tu esposo O tu esposa ¿Cuánto da gloria a Dios Por tu esposa? Por tu esposa Alaba Es una etapa Como cristiano Como siervo De Jesucristo Puedo manejar Mis emociones En cada una De estas etapas Hablando de soltería Hay cuatro palabras Que nos pueden llegar A nuestra mente Número uno La palabra Soledad Número dos La palabra Esperanza Número tres La palabra La confianza Y número tres La palabra Dirección divina El salmo Sesenta y dos Verso cinco Nos dice Descansa Solo en Dios O alma mía Porque de él Viene la esperanza Solo él Es mi roca Y mi salvación Él es mi refugio Jamás Seré Sacudido Hablar de soltería Muchas veces Es recibir Bullying Dentro de la iglesia Muchacha Y dijo Viene Lo que vayas a hacer Hácelo ya Manita Y cuando Que tú te vas a casar Manito Y cuando Ya la boda Del cordero La están preparando Y tú te vas a quedar Sin acompañante Y todo el mundo Que viene a la iglesia Presentaron a alguien nuevo Todo el mundo Te enfoca Es el tuyo Manita Es la tuya Manita Y todo el mundo Está expectante Pero La persona Que está viviendo La soltería Muchas veces Siente soledad Y siente tristeza Estoy hablando De emociones ¿Por qué? Porque todo el grupo Que te acompañaba En todos los canes En toda la vigilia En todas las actividades Ya se ha casado Y solamente Queda tú Como llanero Solitario Y es ahí Donde el enemigo Aprovecha Hermana Angie Y comienza A introducir Tantos Pequeñitos Pero que muchas veces Se ha sentido Dentro de vosotros Pero si en la iglesia No hay Nunca la de afuera Pero si no Te hacen caso La de adentro Ay mira La vecina La vecina Está loco Pero mira La compañera De universidad Y lamentablemente Esos pensamientos Llegan A nuestra mente Pero en esa noche El Señor Nos recuerda Que aunque todavía No ha sido manifiesto Lo que Él te prometió Tranquilo Tranquila Que ya ese esposo Esa esposa Viene de camino Los solteros No pensaban Yo pensaba Que los solteros Iban a arreglar Trata esa palabra Ahí En la soltería Es común Experimentar soledad Sentirse solo Después del culto Los domingos Si hay una gloria Nos gozamos Yo quisiera Que me a alguien Por lo menos Compita por los chinos Una pizza De tres y medio Por lo menos Compartir Como el mundo Hace su pierna parte Y yo me siento Quizás solto Gloria a Dios En este verso En el salmo 62 Nos recuerda Que nuestra esperanza Debe descansar En Dios Mucha gente Por la desesperación Por no quedarse atrás O por la presión Del grupo Comete errores Señor te dice ahora No te desesperes Tranquilo Tranquila Pero también A lo que te toca Amén Oramos Ayunamos Pero el ciego Te está haciendo Cambio de luz Y tú Y el ciego Tú ves que te está buscando La vuelta Te quiere saludar Tienes la actitud Amén Y es por eso Que vemos que Fulana Que ayudó Igual que tú O no igual que tú Al ratito Se comprometió Porque oró Pero también Tuvo discernimiento Amén Sí Aprendemos a manejar La soledad Encontrando satisfacción Y seguridad En Cristo Amén En lo que llega A ese gozo Dios me gozo a ti Amén Usted es soltero En toda la agrupación De danza En toda la agrupación De mecánico En toda la agrupación De drama Ahí yo estoy En toda la comisión De trabajo Ahí yo estoy Aprovechar El tiempo Que tenemos ahora Amén Hay otra palabra Que podemos hablar Cuando hablamos De soltería Y es la confianza Y dirección Divina Confianza En el que el Señor Nos dará Aquello que nosotros Adelamos En Proverbios 12.25 Nos dice La ansiedad En el corazón Del hombre Lo deprime Más La buena palabra Lo alegra Cuando llegan Esos momentos Difíciles Que tú dices Señor Estoy doblando La turbita No veo nada ¿Qué es lo que pasa? Refúgate en la palabra Cuando llegan Cuando llegan Esos pensamientos De tendencia Al mal Refúgate en la palabra Si vamos a El Salmo 73 Azaf Comenzó a ver Que Pedro Nilo Que no oraba Que no ayunaba Se convirtió Y no iba a haber Consiguió la ringa Le sacó los papeles Y se lo llevó Viendo que fulano Que no amanece En la iglesia No íbola Junto afuera A los tres días Llegó una joven Y lo presentaron Y dijo Señor ¿Y por qué yo? Y estoy parafraseando ahora Señor ¿Y por qué yo? Pero dice la palabra Que entrando En el santuario Hay muchos solteros Que quizás tienen Mucha doblazón No tan bien O la dirección de Dios Es tiempo De entrar al santuario Reinaldo Pero yo estoy En la iglesia No Tú sabes A qué santuario Es ese tiempo Donde tú y Dios Se ponen a una Y hablan Y conversan De un padre Hacia un hijo ¿Cuántos dicen amén? Durante la soltería Buscamos la dirección De Dios Para nuestras decisiones Confiamos En su sabiduría Por encima De la nuestra Señor Que ese muchacho Se ve bien Y esa muchacha Se ve Tremadamente bien Tú hiciste Con tus manos Eso es una belleza Pero el Señor Está pidiendo Que veas Un poco más allá Dice A mi Proverbios 15 13 El corazón Son gozoso A leer el rostro Pero la tristeza Del corazón Quebranta El espíritu Hay gente Que todavía Están solteros Porque hay un espíritu De guachimán Y del ejército Sobre ellos Todo el tiempo Está aburrido Ser Ser cristiano No es tener Caradura Es mostrar El fruto Del espíritu Santo Como tú Sobre Si yo me río Nadie 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 Te conoce En el trabajo No el tiempo Serio No el tiempo Aburrido No el tiempo Caradura No mi hermano Alégrese Sonría Que Cristo Le ama Que Cristo Murió Por usted Lo ha limpiado Lo ha salvado Y te tiene aquí Alabando y glorificando Su nombre 11 Dentro de la etapa De soltería Debemos de saber Manejar Nuestras emociones Porque es posible Que si no sabemos Manejar Las emociones Tengamos problemas En el noviazgo Porque En la soltería Muchas veces Vemos acciones De quizás El chico O la chica Que me pretende ¿Verdad? Que estoy queriendo alcanzar Y es el chico Que cuando te pide algo Y no lo das Ves que levanta la mano O te habla duro Estoy hablando De emociones Aquí ahora Es alguien Que si quedaron Que a las 5 Se iban a ver Y llegaste A las 5 y 10 Ya tú sabes El ogro Te lava Te tiende Te plancha Te dobla Te pone bien bonito Y muere Te da de vuelta Pero como estoy enamorado No Esto es el calor Que lo tiene así Y tú ves Que a madre Estoy hablando ahora Como usted está enamorado Usted no se fija Cómo trata la mamá Cómo trata el pastor Cómo trata el diácono La diaconisa El servidor Pero como usted está En la nubecita de colores Usted está en amor Solamente usted lo que me trate Usted lo que ve La decoración De la morga Él dice Manita Abre los ojos El señor El señor no me mostró El sueño Yo estoy Este es mi príncipe azul Y es ahí que vemos El logro que lleva por dentro Pero yo digo No El señor cambia El señor me mostró Es ahí Es ahí Donde debemos Abrir los ojos Y saber Las emociones Tuve ese muchacho Que de cualquier cosita Te amaga Se no arriesga Porque yo le hable duro Cuando se casan La doble y doble Y le queda pequeña Ahí está el diácono Ahí está el pastor Ahí está los consejeros Ahí está todo el mundo pendiente ¿Sí? Dentro de la iglesia Dentro de los hijos de Dios No estoy hablando De lo de afuera Estoy hablando De nosotros Como pueblo de Cristo Entonces es tiempo Que en la sortería Y en el noviazgo Aunque estoy enamorado Aunque estoy enamorada Tengo que estar pendiente De las emociones De quien será Mi pareja en el futuro Porque cuando hablamos De novio Hablamos de cosas bonitas Así que hay gente Recordándose Ese primer día En la mavería Cuando el pastor Lo presentó Cuando dormí Y era Tenía dos miraditos Se sentaban Uno al lado de otro Y solamente Se respondía Mi amor Te quiero Yo te quiero más Ay no Yo te quiero más Y a la noche De la noche Pastor Amor Vamos a dormir No me pides De tu poco Me pides tu Ay no mi amor Me pides tu Es una etapa Bonita Hay mucha gente Pastor Que está Miren Que alegre Recordar De esos momentos Pero esa dulzura Muchas veces No pasa El matrimonio Y si pasa Pasa Como un agrio Tampoco que hable Esa mujer Ya que no tengo Ya que no vamos a contar Ya puétate Amor Y nosotros Los hombres Cuando estamos conquistando Le escribimos A la noche Amor Desayunaste A las doce Amor ¿Cómo estás? Amor Meditaste Llegaste del trabajo Fuiste a la iglesia La silla Nos cantó malo Y amor Cantaste hermoso Dios se glorificó Después del culto Pero cuando estamos casados Como que no oraste ¿Y qué canción fue esa Que tú cantaste Libresía hoy? ¡Gracias! 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 Un aplauso Al grito ¡Aleluya! Hablar En la etapa El noviazgo Es hablar De amor De compromiso Y aquí quiero detenerme Todavía Se puede tener Un noviazgo Cristiano Todavía Se puede tener Un noviazgo Santo Digo esto Porque el mundo El cual tenemos Una gran nube De testigos Allá afuera Nos está exigiendo Santidad Escuchado Amigos que dicen Se lo viaggo Está como raro Porque los noviazgos De antes No eran así Todavía se ora Todavía se busca La dirección de Dios Y lo más importante Todavía lo revela Todavía Dios habla Todavía lo confirma ¿Cómo es posible Que el compromiso Se haga con un juego? Me presenté hoy con María No Me presenté con Juana No Me presenté con Fulana No Llegó Petrodila También me presenté Y lamentablemente Hemos tomado la frase Que se rompan Diez noviazgos Antes del matrimonio Si manito Pero ya No alcanzamos De presentarte aquí Todos los meses Con una diferencia Con una diferencia Hasta la cuanta Es Salomón y tú Van a ir En una carrera Vitánica Es tiempo Que de la soltería Al noviazgo Volvamos a pedir La dirección de Dios Amén A poner manejo A mis emociones Amén Imagínese usted ¿Cómo usted va a escuchar La voz de Dios? Usted llevando Entre leche Viendo películas Haciendo cenita Y yendo para aquí Y yendo para acá Y que Dios me va a decir Que fundaba no es Gloria a Dios Después que ya Yo tengo un mentido ahí Que esa no es Reinaldo Reinaldo El profeta me dijo anoche Que no Que esa no es Pero estoy pensando Porque Ya Ya va alto el asunto Todavía Dios revela Todavía Dios habla Amén Y el hombre Y la mujer De mí Todavía tiene compromiso Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor El noviazgo Es para la comunicación Y la resolución De conflicto Amén Pero como en el noviazgo Todo es beso Todo es salida No hablamos con la muchacha No hablamos con el muchacho Y es posible Que no casamos Y dice Oh Y como que tú no comías arroz No Yo soy vegetariana Yo no comía arroz ¿Cómo que tú no comías arroz? No Yo como un filete A la parrilla No No Es que mira Que vamos A la parra De cuatro mil No Lo mío Es de dos No para allá Yo estoy una princesa De yoga Porque en el noviazgo No se habla No se discute No ponemos de acuerdo Cuatro muchachos Que queremos No Yo quiero tener doce Y el varón Quiere tener uno Ya usted sabe Que es una consejería familiar Que tiene el pastor ahí segura Cuando el pastor le pregunta Ella dice Doce Y en la vida ¿Cómo? Lo que ya está Lo patriarca ya ha pasado Pero uno Ya comienza el problema De que no No le deseamos un día Al mes Sí porque decimos Que yoga es igual Es buscar en el mundo Pero usted El que tiene un llamado De parte de Dios Pastor Que sabe Para qué Dios le llamó Se busca a alguien Que no le gusta A ver a la iglesia Pero cuando usted Está tan enamorado Yo no Yo le pego La cartera después Él se va a prender No Él no se va a prender A ti Que va a pagar Amén 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 Y por eso Vemos matrimonio Que él aprendía A la muchacha En la cartera En un favorito Activa Que juega se casó Pero hay fulana Fulana vino en mi Algo de pasada Aquí Pasado Ayúdame la santa cena El mes pasado Ya vino aquí ¿Qué es la vida de fulano? No Tiene que buscar a alguien Que te sume En tu ministerio No digo con esto Que tú seas profeta Y que ella adore No te estoy diciendo eso Pero que entienda El peso del llamado Que el Señor Te llamó a ti Ella sabe Él tiene el llamado Pastor Y solamente tú Me escuchas decir Si te pones Pastorado No dejamos Tú me dices Soy ella ahora Y te casas así Cuando el Señor Te da el llamado Se rompe el matrimonio Búscate a alguien Que te apoye Que te hice A buscar a Dios Alguien que te diga Amor Pírate Vamos a la chuleta Vamos a la carne Vamos a hacer un río Aquí como que no se está orando Aquí como que no se está ayudando Pero imagínese Si usted que se caliente En el mundo espiritual Se copa con un frío Y ese frío Es tan fuerte Que entonces a usted Lo congela ¿Qué va a pasar de la iglesia? Hay que estar pendiente Y estoy hablando de emociones ¿Por qué? Porque el amor es tan grande Que me hace odiar Las emociones En versos 4.26 nos dice Si se enoja No peca Pero que el enojo No le dure Hasta la puesta del sol No vio que duran 6 meses 3 meses Un mes Y esposo Son guapos En el mirito No me hagan Y cantamos Me voy con él Me voy con él Me voy con él Con quien Que te va O el noco como Con la babuita O el que no escondió Que te va Si Y tuve eso Y que te bloqueó Desde el noviazgo Que será en el matrimonio Si creó Salimos de una actividad Y ese muchacho Seguilló Me apió en un motor Y me dejó por allá Por la ventera A pie A la 10 de la noche Quién será en el matrimonio Estoy hablando de emociones En la etapa De la vida cristiana Estamos hablando claro Porque a veces decimos Y que no No Vamos a hablar claro Porque eso nos está afectando Como siervo de Cristo Son los ministerios Que están destruidos ¿Por qué? Porque pensamos Que solamente Debo de cuidar En el matrimonio Pero tú ves Que tu novio Está contigo Y vas a una sierva De esa sierva Sierva Y tú ves Se le van los ojos Así Está contigo ahí Pero está loco Por seguir mirando Para allá Presta atención Si son de esta gente Que tienen Una puerta abierta aquí Otra puerta abierta aquí Otra puerta abierta aquí Y simultáneamente Están orando contigo Pero están orando con Pedrita Están orando con María Están orando con Juana Cuando se casen No te asusten Porque vas a tener Una, dos, tres, cuatro y cinco Son señales Que Dios permite Pero muchas veces Nos pasa como Sansón Estamos tan enamorados Que le decimos Todos nuestros secretos Decimos Ay mi amor Yo te amo La gente Barón Esa muchacha No te conviene Esa muchacha Le dijo tres cosas A la mamá Le tira un caldeo atrás Esa muchacha Es una profeta De Jehová Esa muchacha No hace oficio Esa muchacha No sabe cocinar Esa muchacha No le pese al papá Yo amo Por locura Barón Esa muchacha No se congrea Esa muchacha Solamente Escribe un fiti fiti Barón Es una guerrera Del reino Si él Ese muchacho No trabaja Si él Ese muchacho No quiere estudiar Ese muchacho No quiere ser El milagro del Señor Ese es mi profeta Abrajo los ojos En el noviazgo Es crucial Manejar las emociones Como el enojo La frustración La frustración Que venga ese muchacho Si no consigue un trabajo Con el guapo Entra ya la puerta De la casa Tenga cuidado Gloria a Dios Pero todo eso Llega al clímax Llega al punto Más fuerte En el matrimonio Porque ya Usted tiene No el traje El traje De la soltería Y el traje Del noviazgo Está ley de mundo Para que lo ponchen Gloria a Dios ¿Usted sabía Cuántos matrimonios Que están en el terreno De juego Pero hace rato Que están conchados Muchos matrimonios Que venimos Con vidaditos Bonitos Pero estamos Durmiendo en cama Separadas ¿Saben los bonitos Que nos vemos En las redes sociales Han venido a niar Asuntos Porque yo subo Una foto Mediado con mi esposa Y ya guapo El amor de mi vida La amo El Señor Me la siga Me diciendo Guau Que bendición Fue encontrarte Y los vecinos Escuchan los calderos Y en las redes sociales Eso es mi amor Te quiero Mi cuchicuchi Mi princesa La reina Que el Señor Me entregó Es ahí Donde debemos Aprender A manejar Mientras emociones Hay veces Que la respuesta Tú sabes Que va a oler Pero como tenemos La mente de Cristo Guárdatela Amén Y ese hombre Llegó a la voz De la tarde Con este sol De ahora Que yo no sé Si otro Solo ha picado Este de ahora Está picando Y llega ese hombre Sudado Y la mujer agarra En la puerta Con la metralleta Falta el agua Me viniera Me viniera a cortar La luz Se cayó El muchacho Mira Debemos la casa Los cuartos de universidad Debemos formado Y el hombre Que quiere responder Míreme Llega ahí El manejo De las emociones Está bien mejor Ahorita hablamos Cuando no lo hacemos así Arrancamos nosotros De este lado Y comenzamos a tirar Pero mujer Es que tú no me vas a dejar llegar Y no me está la comida Por eso me dijeron Que no me casara contigo Y se forma La tercera guerra mundial La cuarta Dice el jovencito Aquí Gracias La tercera Me quedó muy chiquita ¿Verdad? La cuarta Dengan un aplauso Y al luchado Tengan esto Tengan esto Tengan esto Los primeros años En el matrimonio Pueden ser Intensamente emocionales Amor de Duña de Amiel Bendito Comunidad Llegamos temprano Me siento aquí Ella se asienta aquí Le guardo un asiento Le hago la puerta De la guagua Le cierro el cristal Le compro la cena Le compro aperitivo Mi amor Estamos en Santo Domingo Me vendieron una paletita De la guagua Me encendí Te la traje Ay Es una rosa Le compramos una rosa Se la llevamos Wow Serenata Palabra bonita Que bonito es el amor Pero los años Comienzan a llegar Con una curva de aprendizajes En términos de adaptación Usted Que siempre la veía Muy bonita Muy cambiada Muy elegante Peinada de salón Ahora se topa Como otra realidad Y cuando usted se levanta Dice Muchacha No me asuste ¿Y qué pasó? Usted que vio A ese profeta De Jehová Bien bonito Bien cambiadito Pero ahora en la casa Otro gallo Está cantando Pero se observa Que los matrimonios Basado en los principios bíblicos Tienen a mantener Una mayor estabilidad emocional El centro de tu matrimonio No son las ropas Se llama Cristo El centro de tu matrimonio No es la opinión de papi La opinión de mami El centro Se llama Dios Amén Un aplauso Cristo Estamos en un tiempo Donde ya La capacidad De convivir Con una persona El enemigo No se está haciendo pensar Que ya No mi hermano Suelte eso Suelte aquello Olvídese de esto Y ya La capacidad De pelear De guerrear Por ese O por esa Que 5 Que 10 Que 15 años atrás Tú dijiste Que fue Dios Que te lo dio Ya esa capacidad La queremos perder Amén Y hay palabras Claves Que nos llevan A manejar De manera correcta Las emociones En el amor cristiano En este caso El matrimonio Número 1 Unión Y respeto Mutuo Como la esposa Cuenta la triste Si tu fuiste Y si tu la transacción Moviste Comprate Bendiste Volviste Y revendiste Y la esposa No sabe nada Como tu quieres Que esa chica O ese modelo Pero de otra talla Ahora en el matrimonio Sigue estando contenta Pero ahora La sierva Solamente vive comprando Comprando aquí Comprando allá Y solamente le dice El esposo Tenemos una deudita Por ahí Tenemos una deudita Por ahí Hay algo Que hay que pagar No En la unidad Está La fuerza Es tiempo Que como familia Cristiana Que como matrimonio Cristiano Nos pongamos De acuerdo No Mira mi amor Yo tengo un proyecto Miren Las damas Tienen algo Que no sé En que parte De la creación Fue que yo activo Ese botoncito Cuando una dama Te dice No lo haga Y tu lo haces Tu lo puedes escribir Tu puedes sentarte Esperar Me mete un gueto Porque va a llegar Mi amor Yo siento Con que compré Esa guagua Ahora No es lo correcto Las mujeres Saben de mecánica El hombre Que sabe De guagua Que yo voy a Comprar Esa guagua Mi amor Vamos a orar Para que Dios No, 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 no Yo soy un chofer viejo Yo sé de esto Dos meses después El motor Pum Ciento cincuenta Pum Un choque Esta guagua Para que no sirve Para nada Es por eso Que vienen los problemas Y van afectando Lentamente El matrimonio Vamos tomando Decisiones Unilaterales Pero no estamos Conversando Y el enemigo Está sentado Flotándose la mano Porque aquí queremos Que Dios descienda Pero en la casa Estamos desunidos No va a haber Un avivamiento Por más que sacudamos Por más que arreglo Y nos arranchemos El abanico Si en la casa No hay unidad Aquí Dios No se va a manifestar ¿Qué puede traer A Harrigan? A Gigi Amla Resucitando Y traerlo de nuevo Aquí en Villosua Si no hay unidad En la casa Aquí lo que va a haber en pantalla No va a haber avivamiento El avivamiento Comienza en la casa Cuando papi y mami Se ponen de acuerdo Los muchachos Porque los muchachos De ahora Como el niño No son fáciles Que ven aquí Mami Predicando del amor Y en la casa Y escuché No sé si es cierto Pero escuché Una anécdota Profeta Que un hijo Le dijo al pastor Yo quiero A ese papi Que está ahí adentro No porque Aquí él predica bonito Él habla como bien En la casa Él habla dando galletas Y dando trompadas Y dando de golpe A todo el mundo A ese papi Que yo quiero Hay una canción De los años atrás Que dice Si esta almohada Hablara Ahora le pongo A los matrimonios Que están aquí Y si los niños Hablara Que será de ti Si un domingo El culto especial Que el señor Le reveló El pastor Es poner aquí En pantalla gigante Un día En la vida De la familia Mota Baez Yo espero Que no haya nadie Mota Baez Un día Un día En la vida De Petromila Y Juancito En Petromila Y Juancito Ok Ese si aplica Y ellos no saben Lo están grabando Y el pastor dice Señores El señor Le reveló una visión Vamos a tener Un culto de familia Luego vamos a hacer Un sacocho Me invita Luego vamos a hacer Un sacocho Y vamos a ver La bendición Pantalla gigante La llegada Desde el esposo A la casa Mujer Y que mujer es esta Con quien fue Que yo me nacé Agarró un muchacho Le dio un tabanado Le dio para allá Un burro El dedo lo narró Porque quedó salado Le dijo que si Que si con 60 pesos Que le dejó No, no Que 60 pesos es mucho Que eso es mucho ¿Cuánto 60 pesos? Había que guardar el pescado Con 60 pesos Alaba Los hombres Con 60 pesos Era pescado Y usted y el hombre De la casa Venga Venga usted Quíteme los zapatos Y la mujer Y la mujer Y la mujer Lo quedó así Y se jamaquearon El mundo viendo Pero ahora Se miró la cosa Y ahora vamos a proyectar Llegando a la iglesia Ya Cristo viene Se ya debe estar Se me goza Si el Señor Me lo entregó ¿Qué sería, eh? Si sucediera eso Pero te tengo noticias Allá arriba Que están mirando Y la tecnología Aquí va Como por las 5 Cabela Sega Allá arriba Es 10K plus Que tenemos Lo que tú piensas Ya hace rato Que hay imágenes Que estoy escribiendo Mira lo que está pensando El varón Yo no sé Para qué me casé contigo Es verdad Lo que me dijo La profetisa No te casé con ella Pero yo me casé Corrí ahí La unidad En la familia Vamos a ponernos De acuerdo Gloria al Señor Respeto Mutuo Decido a los hombres Mujeres Casadas Estén sujetas A su marido Esa parte Nosotros no la sabemos Miren En Cisalmo 23 Igual muestra De cada día Pero también Ella necesita Que la repete Más frágil A veces decimos Una palabra Que no me dijo Un troncón Pero es mejor A veces Dar un troncón En el contexto Que usted sabe Que estoy hablando Hay palabras Que decimos En un momento Que no manejamos Emociones Y muchas veces Con razón Pero en el calor De la situación La decimos Y ese amor Por más bonito Que esté Es malchitado Y no me voy A ir más profundo Porque estamos Aquí adentro Y hay algunos niños Porque después Quieren la otra manifestación Luego de eso Te abrazo Es bien Porque haya Respeto mutuo Que entienda Que ella Era sacerdote Y tú eres El sacerdote Del hogar No es que el hombre Como se llama Soy la cabeza Del hogar Es un oculta Pero también damas Sean prudentes Sean sabias Que saben Edificar su casa Gloria al Señor En el matrimonio No sé qué tiempo tengo Estoy casi terminando Así que me hacen Una señita Con quien goza Pastor En el matrimonio La relación Se fundamenta En el respeto mutuo Y el amor sacrificial ¿Cómo así es Reinaldo? Hay cosas Que debes Por amor Sacrificar Y ayudar A tu pareja Aprovechando Y volviendo Los solteros Hay muchas solteras Que están Todavía solteras Porque quieren El príncipe azul Y fácilmente Dios le mandó Un marroncito Que hay que ayudar Un ching Para que llegue azul Tú sabes Y darle parte Cuando pintura Pero no quieren Coger lucha Pero qué bueno es Cuando una mujer De Dios Ve el trabajo Terminando el futuro Aunque ahora Tú sabes Como que no pinta bien Pero ve el futuro Y juntos Construyen Lo que quieren llegar A hacer en el futuro Ahora no Yo quiero a alguien Que venga a Estados Unidos Me venga a buscar Con visa Y cuatro apartamentos En dólar Porque yo soy Un hombre de Dios Los hijos de Dios Nos pasan trabajo Yo soy el profeta El hombre de la casa Y ahora La mujer Que quiere un rico Con cuatro equipetas High looks 2024 Que tenga casa Que tenga apartamento No Pasa el proceso Ahora Que lindo es Cuando tenga cincuenta Pastor Y diga Yo me acuerdo Cuando hacían Un arrocito blanco O un guineo De cinco pesos Y nos lo comíamos Felices Pero eso Usted lo está diciendo En un restaurante Comiendo unas paellas De mariscos A la orilla de la playa Wow Que lindo suena Pero también Hay que pasar El proceso Es muy fácil Ahora Bonito Bonita Ahora Dice ¿Por qué la gente Como que ahora Me está tirando Muchos pilocos? Porque la sierva Acogió su lucha Y te puso bonito Sí Porque ahora Los hombres Los hombres Como que no No le están gustando Pero ahorita No se preocupen Ahora Los hombres Wow Como el mundo Se acaba mirando Con este perfume Pero cuando Tú no sabías De ti Que metías De raya con cuadro Y cuadro con rayo Y raya Zapato mamé Y una corbata blanca Y tú Eso lío Nadie te hacía caso Ahora que la sierva Te agarró Que te besó Te pimpió Aunque con ropa De taca Pero de marca Te puso bonito Y te alineó Ahora no Ahora tú no Ahora no Yo necesito Una mujer de verdura Yo necesito Una mujer de No Esa que pasó El proceso Ahí contigo Esa que pasó El proceso Que vuelve a llegar A ver Es decir Mi amor Lo logramos Pero eso Se va a lograr Si hay unidad Y respeto Mutuo Por último Patrimonios El perdón Palabra que ha sido sacada De todos los diccionarios De los matrimonios Ahora La Te ignoré Que cambié el tema Y lo dejamos ahí Se fue A la luz A pagar El inversor Y sabemos Que tenemos Un tema Perdiente De hablar Hay que hablar Vamos a hablar ¿Por qué? Porque el amor Se va anotando Poco A poco Y usted Guapo Con su esposa Ella para acá Y yo para acá Y alguien escribiéndole Abriéndole brecha El enemigo Y después decimos El diablo Entró a mi matrimonio Debaratar mi matrimonio Usted le abrió la puerta Le botó un humo Y un Y un amanejito Y lo sentó ahí No dejes que nadie Destruya tu matrimonio Si sabes que la hiciste Pide perdón Humílate Reconoce Que la brata es duro Reconoce Que tú no devolviste flores Tú devolviste Fue una granada Para aquel lado Y te toca también Pedir perdón Porque nos callamos Y el silencio Dice muchas cosas El silencio Tiene letras Y va diciendo palabras No se dice nada Pero tú sabes Que se está diciendo Colosenses 3.13 Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a los otros Dice la palabra En el matrimonio El perdón Es crucial Aprendemos A manejar Nuestras emociones Perdonando Como Cristo Nos perdona a nosotros Que lindo decir Cristo perdona Cristo ama Ay Pero el reposo Te va a pedir Los cacaos Y tú haciéndote El difícil Y que tú me diste Según Te estás haciendo Me fuente Y estás pidiendo Perdón Esa mujer Reconoció Que falló Y te está pidiendo Un cacaíto Por favor amor No Me diste Ahora bien Algunos textos Bíblicos De reflexión Número uno Gente fuerte Pero hay que leer Proverbio 21 9 Mejor es vivir En un rincón Del terrado Que con mujer Rencillosa En casa espaciosa Escuché un hombre Que dijo Repítelo Lo voy a complacer Mejor es vivir En un rincón Del terrado Que con mujer Rencillosa En casa espaciosa Como tan estos calores Y usted Porque le dijeron Que compré 20 pesos De azúcar Y usted Compró 20 pesos Con 5 centavos Ya se armó Lío Porque usted Le dijo Que usted Iba a hacer eso Y a los hombres Muchas veces Se le olvida Cambiar gombillo Arreglar En paliza Usted dice No No te vuelvo A decir nada Y se sube Su silla Se cayó Y allá Queriendo Arreglar Gombillo Ya es un problema Pero hay otros Proverbios Y Proverbios Es bueno Para nosotros Casi todos los textos Bíblicos de apoyo De esta conferencia Lo he tomado De Proverbios Así que le invito A leer el libro De Proverbios Proverbios 15 1 La blanda Respuesta Quita Más La palabra Áspera Ahí no hay que Buscar a niepa Que lo interprete Ni a Josué Para que lo interprete El sueño Usted sabe Lo que quiere decir Eso ¿Verdad que sí? Le dijeron A que si era Trico y cebolla Díganle Una manzanita Una flor No le devuelva Lo mismo Cambia el vocabulario Hasta aquí Hemos visto Noviazgo ¿No? Soltería Noviazgo Y matrimonio Y el manejo De las emociones Es posible Que usted Se haga sentido Alegre Hoy Y eso Es bueno Es fruto Del espíritu La alegría El gozo Pero lo que queremos Que eso aquí Y en su día a día Con su pareja Haya un cambio Amén Que cuando vaya Que cuando vaya A responder A mi esposa Me acuerde De Proverbio 15 1 Que cuando vaya A dar a mi hijo Una Me acuerde Que soy el sacerdote No al jefe No al jefe No al jefe No al trujillo De la casa Que soy El vaso Más frágil Pero también Tengo que respetar Al hombre Al sacerdote Que el señor Me entregó hay que cuidar cada etapa de nuestra vida ese corazoncito cada etapa si hoy no tuviese aquí un vaso que pidiera para que tuviese una grieta es posible que siguiera bebiendo agua en el vaso pero ya como decimos en el campo es tetillado el vaso y usted es posible que en su casa tenga un vaso viejo que le gusta, que esté tetillado pero usted no lo cree cambiar y el vaso está rondo y usted sigue bebiendo agua en el está funcionando pero un día el vaso se rompe lo puede cortar y provocar una hemorragia así hay matrimonios y noviazgos que están funcionando pero que el mal manejo de las emociones están haciendo grietas paredes de matrimonio que se ven bonita pero que ya hay rupturas dentro de las paredes en la columna y en cualquier templocito de categoría 1 se rompe la edificación y por qué esa casa tan bonita tan bien hecha de un templocito se cayó porque había pequeñas grietas y no le prestamos atención póngase de pie yo quiero que usted ahora cierre sus ojos yo no le voy a pedir a nadie que ministre a nadie ahora bien usted ahí con sus ojos cerrados va a pensar en lo que a partir de esta noche como novio como esposo como hijo como hija yo debo de cambiar cuáles son las cosas que están provocando esas grietas en mi matrimonio cuáles son esas emociones que yo digo es que los Belénes somos así los Belénes somos peligrosos al apellido Belén en esta noche lo vamos a llevar a la cruz de Cristo que a ti nadie se puede sopar ni con el pétalo ni con el pétalo ni con la rosa porque tú te prendes no vamos a someter eso hoy en esta noche a los Belénes que es cierren sus ojos ahí